Mira cómo lucen los actores de Vivan los niños en la actualidad. En este fascinante recorrido descubrirás la transformación de los actores infantiles, desde su debut hasta ahora. Revelaremos sus cambios sorprendentes, edades actuales y cómo lucen bajo sus signos zodiacales. Desde los tiernos infantes en pantalla hasta los talentosos artistas que son hoy, este viaje nostálgico te mostrará cómo el tiempo ha dejado su huella en estas estrellas. No olvides dar tu like y si eres nuevo suscríbete, activa la campanita mágica y bienvenidos a Famous Top. Andrea Legarreta, la maestra Guadalupe de la novela. Nacida el 12 de julio del 71, ¿cómo pasa el tiempo? Con 52 añitos en su haber, ¿adivina cómo luce hoy? Sí, en su esplendor. Actriz, conductora de radio y televisión. ¿Y saben cuál es su signo? Es cáncer y con esa energía, aún brillando como una estrella. La maestra Guadalupe no deja de sorprender, pero miren cómo ha cambiado con el tiempo. Dana Paola, nuestra querida estrella. Nacida el 23 de junio del 95, vaya talento desde joven. Ahora, con 28 primaveras, ¿cómo creen que luce? Espléndida como siempre. Cantante, actriz, modelo y compositora. Una artista polifacética. ¿Y su signo? Cáncer y con esa sensibilidad brilla en todo lo que hace. ¿Quién no recuerda a la dulce estrella? Pero miren cómo ha florecido con el tiempo. Una verdadera estrella en ascenso. Nicole Durazo, nuestra querida Brisa. Nació un 16 de mayo del 95. Vaya coincidencia con Dana Paola. Con 28 años en la actualidad, ¿se imaginan cómo luce? Espectacular como siempre, actriz mexicana, derrochando talento por donde pasa. ¿Y su signo? Tauro, persistente y auténtica. ¿Recuerdan a la encantadora Brisa? Pero miren cómo ha evolucionado con el tiempo. Andrés Márquez, nuestro inolvidable Lucas. Nacido un 22 de febrero del 94. Un genio del arte desde temprana edad. Y adivinen. Con 29 añitos a sus espaldas, ¿cómo creen que luce? Siempre impresionante. Actor, cineasta y fotógrafo. Un verdadero todoterreno creativo. ¿Y su signo? Pisces. Pero miren cómo ha crecido y evolucionado con el paso del tiempo. Joaquín Cordero, el inolvidable Joaquín Castillo. Nacido un 16 de agosto del 22. Un verdadero ícono desde hace años. Nos dejó el 19 de febrero del 13. A sus 90 años, ¿cómo lucía este talento de la actuación? Imponente, como un grande, actor mexicano que dejó huella. ¿Y su signo? Leo. Pero miren cómo perdura su legado. Un maestro que siempre estará presente en la historia del cine. Eduardo Capetillo, nuestro querido Emiliano Leal. Nacido un 13 de abril del 70. Un talento que marcó época desde su juventud. Y ahora, con 53 primaveras, ¿cómo creen que luce? Espléndido como siempre. Actor y cantante mexicano, derrochando carisma en cada actuación y canción. ¿Y su signo? Aries. Pero miren cómo se mantiene este ícono, deslumbrando con su estilo y carisma. Miguel Galván, el inolvidable Primitivo Batalla. Nacido un 13 de octubre del 57. Un genio de la comedia desde sus inicios. Nos dejó el 14 de abril del 08. A sus 50 años, ¿cómo lucía este talentoso actor y comediante? Con su encanto y simpatía únicos. Dejó una huella imborrable en la comedia mexicana. ¿Y su signo? Libra. Pero miren cómo perdura su legado. Un maestro que siempre nos hará reír con su gracia inigualable. Christian Stanley, nuestro querido ángel. Nació un 4 de septiembre. Un talento que brilla desde su nacimiento. Y ahora, con 29 añitos, ¿cómo creen que luce? Espectacular como siempre. Actor mexicano que nos ha cautivado con su talento. ¿Y su signo? Virgo con esa precisión y dedicación que transmite en cada actuación. Daniela Aedo, nuestra adorada Marisol. Nació un 12 de febrero del 95. Desde pequeña mostró su gran potencial. Y ahora, con 28 añitos, ¿cómo creen que luce? Espléndida como siempre. Actriz, guitarrista, cantante y compositora. Un torbellino de talento. ¿Y su signo? Acuario. Con esa creatividad y originalidad que la caracterizan. Natalia Juárez, nuestra querida Simoneta. Nació un 13 de febrero del 95. Desde joven demostró su pasión por la actuación. Y ahora, con 28 añitos, ¿cómo creen que luce? Espectacular como siempre. Actriz mexicana que nos ha cautivado con su talento y carisma. ¿Y su signo? Acuario. Con esa personalidad creativa y auténtica. Ana Paulina Cáceres, nuestra querida politá. Nació un 27 de julio del 94. Y vaya que desde temprana edad brillaba en el escenario. Y ahora, con 29 añitos, ¿cómo creen que luce? Espléndida como siempre. Actriz, cantante y health coach. Un combo de talento y bienestar. ¿Y su signo? Leo con esa pasión y energía que irradia en todo lo que hace. Lamentablemente, Ignacio López Tarso, un ícono en la actuación mexicana, nos dejó recientemente el 11 de marzo del 2023 a la admirable edad de 98 años. Reconocido por su legado en la actuación y su incursión en la política, nació el 15 de enero del 25. ¿Cómo lucía este gran talento? Con una presencia magnética y una habilidad actoral incomparable, dejó una huella imborrable en la historia del entretenimiento. Valentina Cuenca, nuestra querida Citlaly. Nacida el 5 de junio del 96. Adivinen. Géminis en la casa, con 27 primaveras. ¿Cómo lucirá esta actriz mexicana? Espectacular como siempre. Pero, ¿a quién no le gusta un buen dato zodiacal? Géminis con esa energía dual y versátil. Oscar López, nuestro querido Diego, nació un 27 de noviembre del 90 y sigue brillando. ¿Conocen su signo? Sagitario en la casa, con 33 añitos. ¿Cómo creen que luce este talento del doblaje, director y locutor mexicano? Increíblemente genial. Actor multifacético que nos ha cautivado con su versatilidad. Renata Flores, la genial segismunda verruguita. Nacida el 28 de agosto del 49 y en el signo de Virgo, con 74 primaveras. ¿Cómo luce esta actriz mexicana? Radiante como siempre. Pero, ah, la magia de Virgo. Esa meticulosidad y encanto innato. ¡Suscríbete al canal!